Como lo vieron en el título, hoy vamos a estar arrancando a desarmar todo en el vano de la Grumet Porque empezamos con una nueva fase, como saben ya la Grumet estaba fallando, no estaba andando bien el motor Lo armé inyección, seguía fallando Entonces, bueno, terminé tomando la decisión de que lo mejor va a ser hacer el motor de cero Así que es lo que vamos a empezar a hacer hoy La idea es empezar a desarmar el motor puesto en el lugar, ya que no tengo pluma como para sacarlo entero Así que lo voy a ir sacando por partes, lo voy a ir desarmando y lo voy a ir sacando Para bueno, después vaciar todo lo que es el vano Y capaz que también ya tratar de hacer trabajo de pintura para ya dejar el vano impecable Ya que voy a sacar el motor Así que bueno, en sí, eso es lo que vamos a estar encarando a partir de ahora Vamos a hacer todo lo que es el motor porque es que bien Y bueno, vamos a empezar con esta nueva etapa de la Grumet Así que bueno, me voy a poner a sacar todo lo que son los accesorios para dejar el motor ya pelado Y bueno, vamos a empezar con esta nueva etapa de la Grumet Y bueno, un momento épico Ya estamos para abrir el motor prácticamente Me falta solo sacar la correa y ya puedo sacar la tapa Porque bueno, ya saqué lo que es burro arranque, distribuidor, bomba nasta, alguna otra cosa más Pero bueno, ya está Ya estamos ahí para sacar el motor, destapar y ver a ver cómo es que está ahí Por lo menos ya poder tantear los pistones, a ver si tienen mucho juego Y ver cómo está por dentro Aunque yo ya tengo un spoiler porque miré por el costado Ya entonces ya más o menos tengo una idea de cómo está Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir con eso Voy a sacar la correa Y después sacamos la tapa Chao correa Otra vez de puro, ¿eh? ¿Te tapas por ya? Bueno, ahí ya, como vieron, saqué la tapa Y la verdad que me encontré con algo bastante raro O sea, no sé, son como piedritas O sea, no... O sea, es un montón Está como... Como que se armó un bloque O sea, esto está duro No sé qué está pasando acá Acá hay como pasta también No sé, o sea Es muy raro Y bueno, después tengo un poquito de pistón en el carbón O sea, está todo carbonizado los pistones Los cuatro por igual Lo que son los cilindros parece que estuvieran bastante bien Dentro de todo Igual creo que van a estar notificados Pero no están tan 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 mal Aunque este, bueno, este primero está bastante rayadito El último está un poco mejor Y después si nos venimos acá a la tapa Podemos ver que algún conducto como que tiene un poquito de... También de esa misma cosa Bueno, acá tenemos tipo como sellado Esto es un pedazo de junta, supongo Sí, es un pedazo de junta Pero bueno, la tapa también tenemos un poco de... De tapa en el carbón La verdad Como que esta válvula La admisión está como mejor cerrada Que por ejemplo esa Esa más o menos Y la última más o menos Es como que esta es la que cierra más parejo Después de escape Bueno, si de escape están todas más o menos pareja A simple vista Pero bueno, después vamos a ver De hacer alguna prueba Para ver saber cuál era la que estaba jodiendo Que supongo que es eso Pero bueno, vamos a... A sacar la junta Bueno, ahí ya saqué la junta La saqué algún pedacito que estaba pegado A simple vista parece que está Bastante, bastante bien O sea... Yo sé, parece muy entero Pero bueno, igualmente La ratificadora Supongo que va a chequear todo esto A ver cómo está todo Si está todo Cómo tendría que estar Nuevo día Seguimos metiéndole Al tema del mano Ya estuve sacando lo que es el aceite Estoy haciendo alguna otra bobadita nomás Así que... Bueno, se me cayó algo Así que bueno Ahora voy a seguir trabajando ahí abajo Tengo que desenganchar la linga de la caja Que ya la quiero dejar desenganchada Y después ya voy a ponerme a ver Si puedo ya desatornillar Los pocos tornillos que vi que tiene Entre la caja y el motor Para poder sacar el motor A ver si me salvo De no tener que sacar la caja Allá Y poder sacarla después Porque si no tengo que También sacar lo que es el cardan Con los tornillos que tiene Y si puedo sacar ya ahora el motor Puedo después tirar la caja para adelante Y el cardan sale solo No tengo que desatornillar nada Así que bueno Vamos a seguir metiéndole Y bueno Vamos a ver cuánto nos lleva Que ya estaba en la caja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, esto sale el tornillo por acá Llegué a desengancharlo Pero no puedo pasarlo más acá O sea, no tengo forma Estoy luchando y la verdad que no he podido hasta el momento Así que bueno, seguiré intentando Y si no voy a tener que pedir ayuda Porque solo obviamente no estoy pudiendo Algunos centímetros más tarde Bueno, ya tenemos el motor afuera La verdad que me tuvieron que ayudar obviamente Porque no podía solo Pero bueno, ya tenemos el motor afuera Como para empezar ya Hacerle todo lo que hay que hacerle Tendría que sacar la caja capaz Pero estoy viendo de no sacarla ahora O sea, de ver cómo mantenerla ahí Y sacarla después Pero bueno, ahí vamos avanzando Ahora después les muestro el motor Y bueno, por acá tenemos lo que es el motor Esto arriba es una cubierta Voy a ver si capaz que fabrico un soporte para motor Justamente me va a ser muy útil Si no va a ser más complicado Así que bueno, sigo mañana Para ustedes va a ser un segundo nada más ¡Suscríbete al canal! Bueno y como vieron Así quedó el vano Ya prácticamente vacío Me quedaría sacar solo lo que es el servofreno La caja Y ya estaría vacío prácticamente Después más adelante obviamente voy a sacar cosas como la cremallera Para ya renovarla y dejarla bien Y bueno, pero en sí ya El vano está totalmente vacío Lo que son todos los cables Los tiré de nuevo para adentro La verdad que me facilitó un montón Es haber hecho la instalación nueva Y los mazos por separado Porque en caso contrario Si tuviera el mazo original Creo que tirarlo para adentro Hubiese estado imposible básicamente Así que fue un golazo ya tener eso hecho nuevo Y me ayudó un montón Pero bueno, por acá voy a estar dejando el video Ya en próximos videos vamos a seguir Voy a ver con qué seguimos Si ya con el vano O metemos un poco al motor A ver qué podemos desarmar Y eso Voy a ir viendo Pero bueno, por el momento dejo el video por acá No olviden dejar su like si les gustó el video Suscribirse si son nuevos Mirando el primer video del canal Activen la campanita de notificaciones Para enterarse Cuando subo videos Y nos vemos en el próximo video Aquí en el canal Chau chau